¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hola! Bienvenidos a otro nuevo video en el canal, este video se va a tratar de que vamos a ir a Airwindow, que vamos a ir a quemar Yanka, Copa Polo se va a llevar sus tibias, y a nosotros le vamos a llevar a esta mamá lestísima, la poderosa, caipita wey, algo bello plebada, vamos a darle, vamos a ir a comer ahorita, y estén pendientes en estos videos, siempre porque se van a poner buenos, vamos a ir a almorzar a las 3 de la tarde, y luego ya vamos a seguir grabando, nada mínimo, fuga plebio, yes sir. La neta está haciendo un calorón, yo no sé qué rollo, pero les voy a enseñar la troca del compa Polo, miren nomás la tibia es del compa Polo, ya le puso un hood nuevo gente, a nosotros nos falta el hood, pero ahí está, está sencillón pero está bonito, está chila wey, se agarró un buen día el compa Polo en la trocona gente, no se las había mostrado el compa Polo, pero aquí yo se las ando mostrando verdad, y aquí está la trocona, la de nosotros, vámonos, vámonos gente. Se escucha bonita, se escucha alteradita para la neta, ahí está la trocona gente. No la he calado así también. No, no les hemos calado tanto gente en la quemada, el Polo no tanto, sí. Ya tengo como dos años sin quemar llanta wey, sí le he quemado llantas plebes, pero ahí le beso, nomás sentada, caliente humo. Leve la nieve. Sí, pero hoy me voy a calar el chat, circulito. Y si vamos bien, nos aventamos los dos juntos, a ver cómo se hace. A ver mi rey. Pues vamos a pegar fuego gente, vamos a ir a cambiarle los rines, el compa Polo me va a prestar estos rines para ponérselos enfrente, y el Polo se va a llevar estos para ponérselos atrás, para andar quemando llantas a gusto, ¿verdad? Y igual también traemos unos acá, por si le tronamos las llantas. Aquí traemos otros. Yo también en mi croca traigo unos, entonces ahora sí va a ser la Chevy MC con esos rines. Vamos a darle gente, let's get it, let's get it. Pues plebada, llegamos a echar gasolina. Ya no trae nada de gas, la mamalona. Vamos a echarle gasolina gente, porque ya no vamos. Ya venimos chicoteados gente, miren. La tibia es del Polo, se ve bien perra. Algo bien, plebe, la neta. Jálese mi pan, jálese mi pan. Algo pasó, plebes. Ojalá que todo esté bien. Ojalá que no haya personas afectadas, que no haya sido tan grave el pedo. Ya nomás estamos entrando aquí al traficito gente, aquí. Fuga, fuga. Ya vamos llegando aquí, plebes. Andaban a ver todo el show. Que plebada, ya llegamos. Aquí, esta madre. Hay un chingo de carros bien perros que entre la neta. Pabajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, 8, pero aquí está! ¡No vamos a ver si el blanco se me gusta ver perros también! En ese câblelo Ya que va a hacer el puerto El estacionador jure. Estaba igualando el que está bien. Los estacionados con lo que está haciendo. Comprison recommended, pregúntale. La avión de la red en coche, un coche en el carro de la gato, ya está mejoré el coche. No se ha agarrado muy bien esa Está bien bonita la neta el trastorno Contra el Audi ¿A cuál le van gente? Vaya poniendo ahí en los comentarios ¿Tú le vas al Mustang? El Molo le va al Mustang A ver, pueden sorprender ¡Ay! ¿Qué pasó, Polo? ¿Qué pasó? Perdió tu gallo En una draft de 1955 Chevrolet Mordor ¿Qué pasa? Aquela de acá, Verga Yo el de la derecha ¿El de la derecha? ¡Muñame que despegue! ¿Qué es el Charger? ¡Era el Corcho! ¡Ale a la hora! ¡Era el Corcho! 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 ¿A cuál vas? Está difícil porque no es un M3 ni un M3 ¡Puedo ir con el BMW nomás porque está más nuevo! ¡Ah, reyó con el Viaquito! El Viaquito se ve perro Si están aquí es por algo también, ¿no? ¡Pero no! ¡Ah! ¡No! ¡Lexus! ¡Lexus! ¡Lexus, here on the right lane! ¿Te vas al Camaro? Sí, es que Lexus... ¡Taking on the Camaro left lane! ¡Mira! ¡No más porque no me gusta Lexus! ¡Mico Nendez! ¡No, profesional! ¿Qué son las carreras por acá, gente? ¡No! El Camaro se ve bien perro! ¡Hala! ¡613! ...of the two-door chargers... ...it's got the poverty hubcaps... ...and the police hubcaps on it... ...this tire's hard... ...on the DS... ...backs Asperger... ...backs Ford... ...backs Ford... ...backs Ford... ...backs Ford... ...backs Ford... ...commen down the return road... ...challenger... ...commen... 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 ... het 515... ...commen... ...near... ...commen... ...commen, ...se sided marker... ...b هو ヘッタ schemes... ...en la Black Machine... ...commen... ¿Cuáles van gente, cuáles van? Esta cámara está poderosa, la neta, pero vamos a ver qué tal jala un supra agente de los nuevos, no se escucha nada. ¿Cuáles van gente, cuáles van, cuáles van, cuáles van, cuáles van. No, no, nada, es un pechario, ¿eh? Escucho, acusado. Escucho, acusado. le dio una regañada le va a adivinen quién acaba de llegar gente alguien muy querido en el canal que por cierto le extrañan mucho yo me imagino aquí está el coracho como anda mi coracho a ver a ver a ver la playerita a ver la playera aopi la genesis, hell yeah en paz descanse el compa, el compa bug aquí andamos ya sabes no le da a ese camarada verdad mira nada gente un super chavillazo que trae todo el jale este si es un buen jale la llanta como la de la vejita se acuerdan gente todo abajo todo bien arreglado más o menos el carro que trae ese motor no? costadísimo de lanza no? si trae carro el motor si trae carro el motor si trae carro el motor todo miren hasta los frenos todo pasado de lanza bueno plebada ya vamos a ir vamos a ir a quemar llanta ahora si plebada y le deje las luces prendidas no pasa nada con el cora listo cora fuga vamos a ir a quemar llanta ahora si gente a ver como nos va el pueblo anda bien emocionado gente fuga 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 vámonos la patrulla espiritual le vamos a llamar gente no estan los carros rápido viejo sirve rápido paz los carros las casas las casas sudan los carros se ven la patrulla a par están ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? Un saludo Me ha sorprendido Huala Es el extintor Yo miré una planta acá abajo, güey. Se quemó de más, polo. Sí quemó, pa. Es que le dio con todo el polo, güey. Te ripaste machín. La mía no quemó, güey. Yo creo que como que está muy dura esa pinche carreterilla porque ayer se quemó, pero... ¿Quién sabe? Pero qué rollo con el polo, pa. No, se rifó y se divirtió el pa. Se rifó, se rifó el pa. Ahí está él en el motorón de la troca del polo. Se ve que como que algo más se está quemando ahí, ¿no? La neta, plebes. Entonces, el polo hizo este video con su quemada de llanta, con lo que acaba de pasar. Yo ya tengo contenido para el video, pa. Muchas gracias, pero te rifaste bien, perro, güey. Ahí en las historias y en el videíto... Se quemó de más, güey. Se prendió, güey. ¿Qué dijiste cuando miraba la flamona? Güey, yo pensé que venía saliendo humo por el tablero, acá donde va la velocidad. Dije, no mames, huele a quemado. Y vine y me parqueé. Vine y me parqueé y la troca estaba niqueando lumbre, güey. Así cayendo. Sí. No, me fui corriendo así como... Sí te miré, güey. Dije, qué pedo. ¡Ey, fire, fire, fire! Pero no, lo bueno que hay quedó, la neta. La neta. Me voy a divertirme, ¿sí o no? Sí, tú dijiste, tú dijiste que ven... Me voy a divertir, güey. Pinche troca me la quieren quitar y todo el rollo. Sí, ya que valga la pena y que la disfrutes. ¡God damn it! Le vamos a quemar otra vez. A ver si con peso, sí quema. Porque ahorita conmigo solo no quemó. Y ayer que compramos la troca, sí quemó, pero pues como traíamos de llena la flamona, ¿verdad? Vamos a ver qué rollo. A ver si quema. ¿Jodan burt in his car now? Sorry, guys, you guys gotta get off. No. You too. Yeah, I can't have anybody with the car. Sorry, man. Yeah, it's one of the policies. ¡Falió madre, plebada! No, no se van a poder. ¡Oh, nos tocó! ¡Nos tocó caminación! Pero la verdad, ahorita que se enfríe mi troca, la voy a meter otra vez. Está pasada de lanza, plebés. Miren, la figurita. Miren, la figurita. Las puertas también. Los rincitos. Qué bonitos están, la neta. También me agarran las linings, gente. La neta, a mí sí me gustaría tener una linie, o algún día tener una linie, la neta. Pasas de lanza. Un saludo a los viejones. Se aventó una miadita antes de correr. Andar más livianita, ¿verdad? Está bonita la pinche linie. Miren esta trail, la gente. La mamalona está bien pasada de lanza, wey. Machín. Una de esas, wey. Miren la trailona. Miren la trail. Estos son como que traen como una motivadora o algo así. Como nomás se baja solita la trail. Nada de andar subiendo, ni bajando las cosas. Miren, gente. Estos son los paisajes de California. Los paisajes de California, pebé. Van a echarle unos hielitos. Vamos a ver, pebé. Gente, no macho. Yo tuve un Hot Wheels igualito. Así como con esta plataforma. Nunca pensé que sí existieran en la vida real, gente. Tan perro, tan perro. Pero se ve rara, pues. ¿Me entienden? Está curada. Pero no, Irene, está bien chula la linie. Está bien pasada de lanza, la neta. Miren nomás esta troca. Miren nomás, gente. El Bombo Bee. Bombo Bee. El primer camaro que salió ahí en la película del Transformer. Está bien chulo, la neta, gente. Yo cuando miré esa película por primera vez, yo sí me enamoré de ese carro. Pero cuando miré el otro, no, hombre. Está bien perro. Y esa escena la tengo marcada en mi cabeza. Cuando se voltea y se transforma en nuevo. ¿Se acuerdan, amigos? Está bien, caro ese escena. Es nomás. Va llegando el viejo. Les acabo de enseñar el camaro viejito y ahora les enseño el camaro nuevo. De esa escena que les estaba diciendo cuando se transforma de aquel camaro a este camaro. Tiene nomás gente este combo. ¿Cómo crees? Llegar a las carreras en tu trocona del año. Pasada de lanza. No, pero la trailona, gente. Esta madre trae hasta cocina, me cae. La cocina, esta, esta, ¿traila o qué? Sí, no, está pasada de verga. ¿Cómo ven? Nadie, ¿qué da? Sí, ahí vinieron. 130 mil baros mínimo. ¿130 mil? Mínimo. Miren. Y yo siempre he grabado esta troca, ¿se acuerdan? Javachi Boys. O Maboy Javachi. Maboy Javachi. Sí. Esta troquita, gente, está bien. Pasada de lanza, miren. Pasada de lanza. Single cab. Sus American Forces. Pasados de lanza. Su trailona. Una Mexty. Miren. Y la trajo, ¿no? Mira. Imagínense en este combo. ¿Qué combo prefieren? ¿Este combo más leve o el otro combo que les acabo de enseñar? El Corachec conoció al viejón que traía el Demon, gente. ¿Se acuerdan que hace rato les grabé uno que andaba jugando carreras? Está bien pasado de lanza, la neta. Hey, nice car. Es el clásico Camaro, que dice la muchacha que está stuck, ¿verdad? Y lo vas a manejar tú. Ya, yo la mire que ya andaba manejando. ¿Oh, sí? Sí, ya como todo el día, ¿no? ¿Has estado manejando? Está chingón, está bien bonito el carro. ¿Sí te gustaría Corachec? ¿Andar acá jugando carreras en él? La neta, sí, pero pues... La neta, no hay para ni para las tortillas. Chicoré. ¿Miren, gente? Está chingón, ¿eh? Yo le voy al verde. Yo le voy al blanco. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto? 30. 30, dale, güey. Ok, yo al verde, ¿eh? Vámonos. Ya al blanco. Vámonos. ¿Cómo van el Corachec? No, vale, no, no. Esto es lo que yo quiero. Como esto. ¡Wow! ¡Más amigado este compa! Como un niño, el viejo. Miren nomás. El carro de camión. El compa Corachec dice que quiere una cerveza, pero... Sí, estoy ganado porque perdí la primera carrera. Sí, la neta. Mira, dame nomás esto. Nomás eso. Y vamos a seguir ajustando. ¿A qué le vas al trailer o al carro? No hay carro, güey. Nomás haces el trailer. ¿O nomás el trailer? Creo que sí, güey. O nomás el trailer. Cuál es la carrera, Fleve, está bien. Pasa adelante. No tying vehicle in the left lane. Right lane will let you know how slowly goes. Cuál es la carrera, Fleve, está bien. Pasa adelante. Cuál es la carrera, güey. Cuál es la carrera. Ya nosotros andamos buceando y todo. Oh, yeah, bro. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Ah, la gorrita del compa barbas! ¡Sale a los rebones del compa barbas, miren! Los morritos traen las gorras del compa barbas, ¿sí? Ya huevos, eso sí saben. ¡Van acá! ¡Miren a los viejones! ¡Sí! ¡Mándale un saludo al compa barbas! ¡Dile, dile! ¡Ya, ya les enseñé aquí en el video! ¡Ah, huevos! ¡Vamos a seguir apostando! ¡Muy viejo! ¡Ó, huevos! ¡Mien para la va! No van acá, ruire. perdón mi papá, pero me di el motor y ya la verga oh, el Ford tiene problemas en la derecha no puede mantenerlo en la línea de comienzo no, no vamos a ver, esta carrera va a ser buena le ganó, le ganó le ganó, le ganó le ganó el raspallero ganó le ganó hoy con el bucho vamos a ver esta vamos a ver el bucho le ganó el viper no, 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 no vamos a ver vamos a ver el bucho le ganó el bucho le ganó el bucho le ganó le ganó ya vamos a ver vete loyal bueno esta perro si no la cambio por mi vieja no miren nomas el combo gente como ven este combo la droga que les dije que quería de hot wheels miren nomas pasar aire en este mustang esta bien perro gente tambien bonito no asi con los rinsitos como de un mustang mas nuevecito y normal bueno plebada pues ya nos vamos a despedir del video ya el coraxe va a ir a llevar a su baby vamos a ir para la casa la neta es todo chido este video ahí comente si quieren mas videos asi gente la neta no quemo la pinche churumela la del borde pero ya nos vamos a despedir gente muchas gracias por todo el apoyo el coraxe gracias por venir gracias por venir gracias gracias y el combo apolo ahí estamos nueve de secuestro machino gracias 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 Los juguetitos del Dandy Hatch